¡Alega esta, alega esta que camina, la lucha feminista por América Latina! Con la participación de centenares de mujeres provenientes de diversos lugares de Morazán, se conmemoró este 11 de marzo el Día Internacional de la Mujer. El evento fue presidido por la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, doctora Vandapinato, quien recibió el premio Rufina Amaya en manos de Fidelia Amaya, hija mayor de la única sobreviviente de la masacre de Mozote. Esta actividad fue propicia para reunir además de muchas mujeres campesinas como Donatila Vázquez, quien viajó desde las montañas del fronterizo Nahuaterique. Yo me siento bien porque nunca hemos sido reconocidas nosotros las mujeres, hemos sido desvasticiadas de todo, del esposo, de los hijos, de todo lo que es la sociedad de los hombres. Y yo la sentimos muy satisfecha porque hoy tenemos capacidad para poder luchar y poder pedir las cosas que nosotros querramos de lo que estamos abandonando del municipio de Arambala. Nahuaterique, municipio de Arambala, la frontera. Ambos países ya hemos abandonado desde la área que pasó, que ya les vamos a ayudar, que ya iban a sacar censos y censos y nunca los puede ayudar a Honduras ni a El Salvador. Pues muy interesante, estuvo muy bonita, con mucha afluencia de muchos lugares de acá de Morazán. Reencontrarnos con amigas también. Creo que este día no debería de celebrarse un día nada más, sino todo el año para las mujeres. Y a nivel profesional, pues, nos sentimos orgullosas de estar acá. Bueno, fue una actividad muy bonita, ya que hubo representación de todas las mujeres del departamento de Morazán. Siento que fue muy interesante porque pudimos ver, o sea, darnos cuenta de todos los derechos que como mujeres tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Hubo una participación muy importante de todo el departamento. Tanta participación, ya que se vieron muchas mujeres del área rural, muchas mujeres campesinas, que también tienen derecho, igual que cualquier otra mujer. Y hubo mucha representación de estas mujeres, de las diferentes comunidades, lideresas, de las diferentes comunidades del departamento de Morazán. Parece muy importante porque hemos logrado los objetivos, ¿verdad? Porque, bueno, como mujeres aquí en el departamento siempre hemos estado así, como en las organizaciones, grupos por un lado, grupos por otro, celebrando nuestras celebraciones aparte. Ahora, pues, lo que hemos hecho es hacerlas unidas y esto, pues, tiene como más impacto también la venida de la Primera Dama de la República. Creo que es bien importante y esto nos da como la seguridad para seguir defendiendo nuestros derechos y que la sociedad nos tome en cuenta, ¿verdad? Como una población femenina que lucha por sus propios intereses, por sus propios, ¿cómo se llama?, oportunidades de trabajo, de comercio, en toda esta parte, ¿verdad? De que se nos tome en cuenta también a las vendedoras de la calle, a las vendedoras ambulantes. Eso es bien importante también a las que trabajan, ¿verdad? Dentro del sector formal también, ¿verdad? Es importante que a veces no tomamos en cuenta o no se toma en cuenta a la mujer campesina, ¿verdad? Se le ve como, ya porque ella tal vez llega humilde y todo eso, se le trata de humillar. Y eso es lo que en este día, pues, hemos logrado como esa parte muy importante, el reconocimiento. Creo que para ser el Día Mundial de la Mujer, que es el día 8, ¿verdad? Me pareció que es muy bonito, aparte de eso, de que trajeron lo que fue la Primera Dama de la Nación, ¿verdad? Me pareció muy bien, ya que esto en muy pocas ocasiones se da y nunca se celebra más que toda la mujer. Aunque la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social no prometió traer el proyecto de Ciudad Mujer a este excluido departamento, las mujeres de Morazán tienen la esperanza que este y otros proyectos se hagan realidad algún día. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.